¡Dos, dos, dos! ¡Ya llegó lo bueno! ¡Dos sabrosos! ¡Dos, dos, dos! ¡Dos, dos, dos! ¡Dos, dos, dos! Si acaso tú no ves más echado en tu nariz ¡Dos, dos, dos! 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 ¡Dos, 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 dos! ¡Ya, mirem despedido! ¡Suscríbete! 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 Desde que solo se trata de vivir A que tu mamá Hay que señorar Porque no me querrá Tu mamá no me quiere Y sé que soy un mago Y sé que soy un pelado Y sé que soy un pelado Y un barbajal Tu mamá no me quiere Tu madre me odia Y por más que la vida Le incesta y le repita Si te quiero Y yo si te quiero Eso nunca nadie lo va a creer Eso nunca nadie lo va a creer Y yo si te quiero Y sé que soy un pelado Y sé que soy un pelado Y un barbajal Tu mamá no me quiere Tu madre me odia Y por más que la vida Le incesta y le repita Y te quiero Y yo si te quiero Que le hagan una participación Colociva Tu mamá no me quiere Y sé que soy un mago Y sé que soy un pelado Y sé que soy un pelado Y un barbajal Tu mamá no me quiere, tu mamá me odia Y por más que le diga, le he chistado y le repita Que te quiero, que yo sí te quiero Eso nunca nadie lo va a creer Eso nunca nadie lo va a creer ¡Que no, que no, que no, que no!